Gente, tengo un regalo para vosotros Que yo creo que os va a hacer Ilusión, cierta ilusión Más que cierta ilusión, cierta gracia Ahí está ¿Qué pasa? Escúchame, tremendísimo Let's fucking go Escúchame, hermano ¿Te puedes montar? Ahora Bro, vamos a ir a tunearlo Insofacto, eh, mondongo Vamos a ver cuánto pilla esto Acelera, acelera Oye, oye, que corre No, ya está, ya está Ya no corre más A ver, va 150 a esta puta mierda Vale, vale Escúchame, que vamos recto Y pilla 170, bro 180, 180 Dijeron que la saga se quedaba en fanfurio Pero me parece a mí que van a hacer a 11 Oye, además se controla bastante bien el coche Debo decir, eh Te digo una cosa No te harán Meterlo en el cuadrilátero Para la pelea contra lo de Nano No creo, no creo Está cerrado, tío Ah, no, está abierto Está abiertísimo, hermano Hola, buenísimas tardes Hola Hola, buenas ¿Qué tal? Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, puta madre, dime Eh, mira Primero, ¿qué te parece nuestro nuevo coche? A ver, opiniones 1 al 10 Hermano, hermano Dime, por favor Dime, por favor Que tienes una rueda Un kit de suspensión Unos neones lo suficientemente A la altura de esa putísima maravilla Venimos a ver si Estoy de puta coche Venimos a ver Qué se le puede hacer a esa maravilla A esa maravilla Pues yo os ayudaría Pero el problema es que yo Me voy literalmente ya O sea, yo ¿En serio? Termino de tunerarme esto Sí, pero tenéis a una persona De color negra también ahí fuera La cual se llama Manny Tiene que estar ahí Es que yo, tú eres el único negro Del que me fui, hermano Ah, vale Eh, pues aquí no hay nadie, la verdad O sea, que ni Manny, ni Mano Ni Mano, ni Mini Aquí no hay absolutamente nadie, compañero No, no, ya está cerrado el trato Ya le he hecho un pedazo de mil Sí, sí Le he dicho que ahora Va a ser un minuto, básicamente Para poner el motor a tope Y ver qué se le puede hacer No creo que se le pueda hacer mucho más Vale Tenemos que ir a comprar agua Por cierto, mundongo Sí, sí Tenemos que ir a comprar agua Y algo de comer Porque la batalla que se viene Puede pinto a ser dura ¿Con quién lo vais a matar? Eh, nos han llamado Para la inauguración del molinillo Y tenemos una pelea Nosotros dos Hostia, es verdad La puta inauguración O sea, ¿a qué hora era? ¿A las 10 o a las 8? Ahora a las 8 A las 8 Hostia, hermano, ya ¿Habas la persona a todo a tope? Sí, sí, a todo a tope Vale, vale Hostia, hermano No quiero saber ni cómo va esto Hermano, escucha De la escala del 1 al 10, 46, eh Espérate, tío Que tener tantos números de titis Yo tenía que tener tantos números de mujeres Aquí no me iba a tener Yo ya sí Me pido a tomar por culo, ¿vale? Luego lo vemos Venga, hermanito Muchas gracias por todo, eh Venga, vamos Después la vida Hostia, con esto lleváis a todas las titis de una, eh Nos vamos a hinchar de folladas Escúchame, hermano Yo lo que pasa es que tengo un problema Y quiero un consejo A ñoño Yo creo que después de lo mal Que lo he pasado con la Bu Y yo sé que yo me he estado volviendo un mujeriego Con una, con otra Pero es que creo que me he enamorado, hermano ¿De quién? De la lana, tío La lana Winston La lana Winston Hostias Eh, perdón Es que nunca había visto No se preocupen, no se preocupen Entendemos, entendemos Hola, weónongo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mis chavales? Hola, chicos Me han dicho que os peleáis hoy en el molinillo ¿Os vais a pelear? Sí, sí Estoy totalmente relajado Porque confiamos en la victoria Nos vamos a pelear contra dos enanos ¿Qué me dices? Sí Sí, sí Dos monos contra dos enanos Y guardar condiciones Ah, eso está bien Oye, yo no tengo el placer de conocer ¿No? En plan No ¿No? A mí no me conoces, Rey Pues son las muchachas más guapas de toda Marbella No lo veis Sí, de verdad, hermano Hay que decírtelo todo No ve, de verdad Bueno, pues yo soy Es que el mondongo se las sabe todas, eh Hombre, a ver Yo hablo con el idioma de la verdad Sabéis muchos idiomas Yo decido hablar con el de la verdad Y es lo que pasa ¿Ustedes saben conducir? Hombre, mira cómo han venido Mira, sabemos conducir ¿Qué tipo de persona nos tomas, vaya? Yo fumo Mi hermano va en traje O sea, monos completitos Sí, yo soy añoño Añoñoñoñoñoñoño, por cierto Si no hay problema Me encanta tu nombre añoñoño Gracias, ñoño Eh, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Paca La Paca Es tremendísima la Paca Y la chavada que tiene flow Loyo Pipilastu, ¿cómo se llama? Eres el ternero que me dice que me parezco a la serie de televisión Y me encanta esa serie de televisión Así que muchísimas gracias A la serie de televisión, ¿no? A mí también me gustaba Aunque no sé por qué Esa serie como que siempre me daba como un poco de tristeza, ¿verdad? No sé por qué Sí, es un poco de tristeza Como de tristeza Como de tristeza A mí lo que me pasaba con Pipilastu Viendo sus megatrix Es que veía primero Pipilastu Y cuando estaba así en la cúspide Decía yo, hostia, a ver qué dan ahora Daban pesadillas Y la serie pesadilla me daba miedo Chavalitos, hoy trabajo de seguridad en el molinillo Así que si alguien os molesta Me lo tenéis que decir Para que yo me encargue, ¿vale? Una cosa Lo voy a ir diciendo poco a poco Vamos a ser muchos Así que por favor, calma Todos queremos hablar Todos queremos decir cosas Vamos a respetarnos Porque si no, va a ser un poco caos Laura, no es el problema Si ya te he dicho que está guapiche Porque es como Pipilastu Sí, pero en la camiseta, mira Dime Laura A ver Es que los genes buenos de mi familia Laurita Escúchame Muy bien, es que los genes buenos de mi familia Les han cruzado el software Gracias, Ramón ¡Vegan! ¿Me recuerdas a alguien? Vale Ramón Sí, no sé En plan Es que tienes que llamarse la onda Señores monos Si queréis pachar a la zona VIP Para preparar O lo que yo me decís Sí, que tengo que meter una gallita de coca Que si no, no soy yo Espérate Tengo yo un poquito de popper también Venidme Buenas tardes, señores monos Bastante buenos ¿Qué pasa? Antes de entrar Nosotros somos ¿Cómo se dice? ¿Mondongo? ¿Qué somos nosotros? ¿Dónde pillan los consumidores? Los luchadores O sea, es como somos de que Los luchadores, claro ¿Pero adquieren un par de cervecitas? Hombre, estaría de puta más Claro, hombre Faltaría más Por aquí, señores monos ¿Qué les voy a dar un par de consumidores? Un momentito, Ramoncito, por favor Primero lo primero ¡Mierda! Pues se me han caído Lo cojo yo, no te preocupes Lo cojo yo, lo cojo yo 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 Gracias ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Muchas gracias, me he puesto de gala Joder, parece el de... ¿Cómo se llama? John Wick ¿El qué, hermano? Es verdad, me lo han dicho Y no la estoy liando No la estoy liando Que no me la puede dar No, 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 te veo bastante Bueno, no te preocupes No te preocupes Ya me las vemos después de la vez Sí, sí Escucha, he apostado por ti Contra los enanos Mejor el día que fuese Lo contrario Es usted el hombre más sabio Que me encontrará en Marbella Escucha, confío en ti, ¿eh? Mira, vamos a ver Vámonos, vamos Te veo luego, me de ahí Venga, abajo Sí, señor Lo voy a enseñar yo Y voy a echar flipar Por favor, que pasan los artistas Por favor, por favor Por favor, llegaron los famosos Gracias, llegaron los famosos Ya sabemos que Bojapabón es muy guapo Deja de ver sus fotos ¿Quién es ese? Un artista Creo que... Este de aquí Este no Este no Sí, este es el que toca el piano con Camela El que toca el piano El que está al lado de María del Monte No, ese es No, ese me lo dio el ayuntamiento Eso es el efecto de un fentanílico ¿Ah, sí? Ah, sí Sí, yo no entiendo bastante No, no, no Cuidado con la escalera Que está... ¡Hostia! Espérate, espérate Yo quiero, yo quiero Hostia, ¿no? Que buena zona aquí, ¿no? Oye, cualquier cosita por aquí Mira, la cocaína La tenéis Vale, a ver, ¿dónde? Debajo está mecha esta Yo no me meto Es para un amigo Pero vale, vale De momento... ¿Hay alguna norma? La norma es divertirse O sea, que vale todo Vale, perfecto Y sobre todo Muerte, para poder ser Vale, pero si saco una navaja Ya es demasiado No, no, eso sí Eso sí es norma Esa norma no vale A ver, yo en el culo... ¿Y el táser? ¿Y el táser? Tampoco En el culo llevo En el culo llevo Un arma blanca Pero es por seguridad, ¿vale? La llevo un vainada Para no... Pero sí De hecho, todo el mundo Tendría que hacer como tú Eres un ejemplo para los maridas Si veo que alguno Entra a matar, ¿sabes? Porque se ven perdiendo Que evidentemente Es lo que va a pasar ¿Qué mira? Echa la copa ¿Hay algún bicho o algo? ¿Que me lo estoy bebiendo? No sé No, le digo al pequeñín Está mirando la copa fijamente Me cago en yo Parece que la van a notizar Es verdad, es verdad Está mirando todo rayado Escúchame, es verdad, hermano De verdad Que aquí en Desfiamos Además, te digo una cosa Que no os hemos echado nada Y si hubiese algún mosquito Al ser un mono Quiera que no es un manjar Para ti Claro, joder Al final más proteína Dime, ñoño Ábreos la puta puerta, coño Que no podemos subir Pues os quedáis salidos Ahora sois míos Os usaré de marionetas Voy ahora Que es que tengo lío Ramón, si el combate está mañado Haznos una señal Así que vamos a respetar A los artistas Que de momento Creo que solo ha llegado uno De tres o cuatro Entonces Bueno, no Están también los monos Bienvenidos Y si no canto yo Y si no, el que quiera Hacemos un open viking Que cante todo el mundo Pero sobre todo respetando Vale, que al ser mucho Se va a complicar Y hay que disfrutar todo Luego tenemos una pelea Monos contra enanos No os la podéis perder Pero también os... Pero también os digo Que os pongáis Que os pongáis alrededor de la sala Porque se van a pegar en medio Igual alguna hostia os cae Así que nada Oye, disfrutar del molinillo Vuestra casa Cuando queráis poder venir También tenéis la parte de arriba Disponible Aunque no hay camarero Porque no tengo dinero suficiente Para pagarle Y cualquier cosita Está vuestra casa Lo dicho Venga, disfrutar, coño Pero me anima mucho Tenerte aquí Debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Hombre, no esperaba menos Y bebo sorbo a sorbo Luis Manuel La mirada genical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla De maravilla Las alundras del deseo Cantan, vuelan bien y van Bien y van Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Cogeros de la manita Todos con las manos al aire Por favor Y es que no sabes Lo que sé Si tú quieras un minuto Estaré en mí Me haces el espacio Me haces tuyo El orgullo en mí Y es que no puedo estar En mí Bravo, bravo Maravilloso Te quiero, te quiero Tira, tira de gorgorito Tira de gorgorito Sigue, sigue, hermano Escúchame sin rencores Necesito, ¿me escuchas, no? Que sí Una cosita Mira, te voy a enseñar una cosa A ver qué te parece En plan Necesito tu opinión En plan Como con el taxi, ¿no? Es que es mi creador El contenido favorito Y me gustaría preguntarte Si Pues no sé Si te mola Madre mía Sin años Sin años Sin años Está feo Si me toco Mirándolo en la pantalla Puedes, puedes ¿Qué quieres de él? ¿Qué quieres de él? Que lo conozco Tantos años Tantos años Pero el vasito Con los putos haces No la ha cambiado todavía El hijo de puta Eso, eso se queda Eso, eso se queda Eso, eso se queda Espera, que te ayudo, Karol Espérate Ay Ay, qué bueno Ay, ¿qué quieres de él a ver? No, no, en plan Si lo veías Si lo conocías A mí sí me puede firmar el escote Mira, vente, ven Está cerrado Está cerrado Sí, es la Zanadine Te puedo llamar si quieres Espera Qué ilusión De verdad Vamos a conocer un famoso Mira, mira Sí, déjame Tengo aquí un colega Que quiere saludarte Pues sí ¿Quién es? Hola, hola ¿Eres watching Annie? El mismo Fotos no Hostia Podría decirme En plan No sé Mandarme un saludo Con algo de Joselito O algo de eso Espérate Creo que me confundió ¿Con Joselito? Sí Puedo decirte una frase Típica que les voy a decir A Joselito Vale Dime alguna A ver Qué es que más ilusión La verdad Tú me has obligado esto Hijo de puta Ahora ponte Ponte ahí Que te voy a dar Una buena somata de hostias Tremendísimo ¿Qué ha parecido esta escena? De puta madre, ¿eh? Mi gente Putísimo cine Oye, Edith, papá La pregunta ¿Con qué enano vas? Pues no lo sé ¿Quién era el que se iba a pegar conmigo? Con los dos monos Voy a pedir que suban aquí Por favor Los monos y los enanos Venga, que suban Que suban los participantes ¡Arriba! Voy a pedir la colaboración Del público, por favor Os quiero que os pongáis pegados A las paredes Y a la barra Y podéis subir arriba también Dejar el espacio libre En el espíritu Todos queremos ver el espectáculo Y si os ponéis como Una jaulia de monos No nos cuentes tu vida tampoco A que te tiro del localismo ¡Despeta, despeta, gilipollas! ¡Despeta! ¡Silencio, por favor! A la jamba, a la respeta Vale, vale, vale ¡Ah, ah, ah! ¡Tracotao! ¡Ay, yo, yo! Toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Y era esta, mira Soy titulo dorado En estilo Kung Fu Gruya No vamos a largarlo más Todo el mundo ha pegado A las paredes Y si recibís sus puñetazos Una y para la pelea Por favor Quiero que bajen Los monos ¡Vamos! 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 A ver, veo gente Que aún no está pegado A las paredes Por favor Son muy ágiles Tirad para atrás Que tienen que estar en las paredes Para atrás, eh Para atrás Y ahora que bajen los enanos Venga, venga, venga Me los bajo Vale Venga, bájate Me los bajo a los dos Monos a la derecha Venga, venga Venga, nos a la izquierda Ese va con una navaja Cuidado ¿Quién iba con una navaja? No, yo, yo, yo ¿Pero cómo voy a tirar de cardio? Vale A la de tres Empezará la pelea Preparados Una, dos y tres ¡A las paredes! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Toma, paul coso Toma ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, puta mano! ¡Vale, dale, monos! ¡Vale, monos! ¡Vale, monos! ¡Dale, monos! ¡Hay para todos! ¡Hay para todos! ¡No es un ice! ¡Rabochín, no! ¡Quita de sí! ¡Dale, dale! ¡Al mano, al mano! ¡Vamos! ¡A ti también! ¡Y al mono! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Aquí, dale! ¡Hambo, estoy tuertísimo! ¡Hambo, dale, dale! ¿Qué haces? ¡No me he dado la cabeza! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡A por el polvo! 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 ¡Divertidnos, pequeños seres! ¡Vale, dale! ¡Oh! ¡Epa! Ahí va el taf. ¡Ahí, ahí, dale! ¡Ay, joder! ¡Oye! ¡Cuidado a ti, joder! ¡Pelea, pelea! ¡Hostia! ¡Pelea, pelea! ¡Hala, hala! ¡No, por favor, dejenme! ¡Lola, no, Lola! ¡Lola! Si me estaba defendiendo yo, si le he pedido… ¡Rota! ¡Lola, por favor! ¡Eso no vale! ¡Eh, chavales! ¡Todos a cantar el We are the world! ¡We are the world! ¡We are the world! ¡We are the children! ¡Todos de la mano! ¡Ja, no, no! ¡Estoy de los voros si formino si creamos! ¡Inино a этом! ¡Puins de lo! ¡No a los medias! ¡Lo под этотелеirante! ¡P 43, joder! ¡Ninelo a losisedenteyan! ¡Rota! ¡Para lo medias! ¡Ninelo a todos de nosotros! ¡Ninelo a ser, chavales! ¡Ninelo a poco! ¡En esa tormenta! ¡No lo sé! ¡Muy desean que lo deseo! ¡Ander, wonder, ¡In the scene! ¡Der, wonder, ¡Woo! ¡We are the world! ¡He's the world! ¡Me estoy creando de cambiar! ¡Qué chistre! ¡Unidas! ¡Con los divinos! ¡Luchamos juntos! ¡Que se haga la cara! ¡Vamos a la boca! ¡Una guapa! ¡Una guapa! ¡Ina guapa! ¡Una bomba! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado, Popa? ¡Hostia! ¿Qué pasa, la vecinao? ¡Bueno, bueno, sálvame! ¡Qué cojones! ¡Espera, espera! ¡Cubre la noticia! ¡Cubre la noticia! ¡Uy! ¡Hostias! ¡Ay, ñoño! ¡Ah, jajajaja! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, jajajaja! ¡Ay, jajajaja! ¡Qué mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡O nada más que ha hecho empezar! ¡Nos os he caído el depósito, por favor! ¡O nada más que ha hecho empezar, depende de cómo lo miréis! Sí, claro, claro, chimpancé. Vamos. Gracias, vamos. Cuéntales tu historia, para que te conozca un poco. Vale, a ver, yo soy Paquiño Pérez y vine aquí a Marbella unos días, porque a mí me queda un mes de vida, que tengo cáncer de colon, como Cristóbal. Y yo serví a España, este país. 45 años sirviendo al cuerpo español de España. ¿Qué has hecho? Cuéntame. Cuéntame. Y estuve en la guerra de Vietnam, y estuve pues un mes en Vietnam, y allí la lié parda. 57 eliminaciones vietnamitas, no, no. O sea, y seguro que te habrán metido, seguro que tú, seguro que de los 57, de los 57, seguro que 52 fueron que te metiste en un taller clandestino de zapatillas Nike y aniquilaste niños que estaban trabajando. Ah, no, 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 no. ¿Qué te creas, eh? Si me cargué al jefe de los vietnamitas. ¿Cómo se llamaba? Ya un no-min. Ya un no-min. Con un cuchillo en la boca. No era... 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 Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Hemos venido de apoyo, hemos venido de apoyo, K9 de apoyo. Así da gusto este vehículo, de verdad. Exacto. Es nuestro vehículo, es nuestro vehículo para las grandes ocasiones. ¿Todo bien, compañero? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estás, compañero? Pues aquí hemos venido de apoyo con nuestra patrulla especial. Marquez, te presento la unidad Camono. Camono. Hola, encantada. Encantadísimo, compañera. Todo por la patria. Viva, alto, la bienvenida. Bueno, a ver, tenéis que arrastrar a unos posibles objetos huidos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Arrastrar esos disparos, rápido. A ver. Como eran, más o menos, los huelo. Van de traje. Van de viaje. El traje es barato. El traje no es de calidad. Sí, no, no, es... ¿Queréis que os lleven en mi patrulla? ¿Es nuestro patrulla? ¿Y este coche? Es nuestro patrulla. Es la polla. ¿Dónde está...? Parece un parque de atracciones, tú. Hostia. Es nuestro banana móvil. Claro. A ver que alguien me coja, ¿no? Que está feo, que es mi cosa, ¿sabes? Espera. ¡Nino, Nino! Parece que en vez de… ¡No me lo puedo creer! En vez de misión, parece que vamos a una partida al Mario Kart. A ver, qué estilo. Madre mía, qué guapo está este coche. Cuidao que corre, que flipas, ¿eh? A ver. Sí, sí, que esto ha pillado 200 pododas. No van coña. No. ¡Dios santo! ¡Nooo! ¡Hemos pelado el plátano! Jamás pensé que iría patrullando en una banana. ¿Qué roba? ¿Hacen falta seis Adam en algún lado? Nos vamos a presentar así, jefe. Sí, sí, sí. ¿A dónde quieres ir con esto? Sí, por favor. Hay un robo a tienda aquí al lado. Sí, sí, sí. Te lo he puesto en el GPS. Estamos aquí, Peralta. Es la tienda que está detrás de esta montaña. Vamos, vamos. Joder, se podrían haber ido… No, no, no. Y te copio. Estaba pensando lo mismo, comisario. Así te a gusto. Es 4x4. Tírale. ¡Dios santo! Manos arriba, chavales. Estamos en el Gran Cali, Isla Mágica. Está cambiando la Isla Mágica. ¡Policía de Marbella! Ya no hay nadie. Salgan con las manos en alto, policía. ¡Hostia! ¡Ay, mi madre! ¡Pero qué hago con todo! Ha saltado la arma de esta tienda, señorita. Lo fastidio. Sí, fastidio, sí. Vale, por aquí está limpio. Monos, peinad la zona. Vale, peinamos la zona. Aquí no hay ni dios. Aquí no hay ni dios, bro. Aquí no hay ni dios, bro. Vale, limpio, jefe. Está limpio. Dale, Mono. Es tu momento. Toca, toca, Mondongo. Toca, no te cortes. ¡Buff! ¡Oh! Hostia, de verdad. Hermano, que me he puesto nervioso. Espérate, espérate. ¡Cachea, Mondongo, cachea! Voy, voy, voy. No te dejes un recoveco. ¡Buff! 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 ¡Hostia, madre mía! A ver, espérate. Hay los pies entre las uñas. Mira donde quieras. Sí, sí. Además, soy fiel seguidor de los OnlyFans de pies. Oye, yo he tocado algo sospechosamente abultado aquí entre medio de la falda. Eso no puedo decir. No, la señorita está totalmente limpia. A ver, a ver qué veo por aquí. Oye, oye, espérate, espérate. La señorita lleva un campero, que es una amiguita regular y tiene un poquito de moro en el pan. Lleva un cuchillo que precisamente no es de untar manteca. 1.457 dólares en efectivo. No, no. El cuchillo me lo acabas de regalar. Hostia, ese dinero es sospechoso. Vale, Carceletti, interroga a la dependiente a ver qué es lo que ha pasado. Carceletti, pregúntale a ver qué es lo que ha visto, a ver qué coño ha pasado. ¿Cómo tiene la piel? El cuchillo me lo ha regalado un amigo que se llama Kenny. Habéis peleado contra él antes. Tiene la piel, hermano. Mira, que yo le estaba tocando y sonaba. Suave y sedosa, ¿verdad? Sí, que es por la crema. Escúchame, es José Johnson & Johnson. Sí. No sé si es porque quiere miedo o… Yo ya… Oye, no me voy a… ¿Te importa si te digo que no me voy a lavar la mano en lo que queda de semana? No, no, te importa si bajo los brazos. ¿Te importa si te cacheo yo ahora? ¿Te importa si te cacheo yo ahora? Sí, dígame. Sí, sí, para estar sobre seguro. ¿Te importa si mientras tanto te voy cacheando yo a ti? Estoy en una tienda. Sí, sí. Para ir poniendo esencia. Mando de 20. Cacheame, cacheame. Lleva 17, rasca y gana. Lleva 17, rasca y gana. A ver, ¿qué has encontrado? Yo he encontrado al amor de mi vida. Uy, no me digas eso. Joder, es que te digo una cosa, es que… Como para nochar. Vámonos, chicos, que se viene el cambio de turno. Ah, venga, vamos. Hostia, es verdad. Hostia, es verdad. Hostia, es verdad. Bueno, señorita, esta vez pase, pero la próxima vez que robe una tienda, ¡hágalo con elegancia! Yo no… Hostia, tremendo impacto. Pobrecita. Ven a correr, vamos al garaje rojo. Hola, ñiña, ñiña, ñiña. Oye, una pregunta. Ñiñe, ñiñe, ñiñe. A ñoño, ñoño, ñoño. ¿Tú te limpias el culo? Eh… A ver, sí, pero normalmente cuando me lo limpio, aprovecho y me lo como. Pasa, Manuel. Hola. Que perdemos y no… ¿Sabes? Y formé la situación, compañero. Uy, ¿qué pasa, ñoño? Secuestro, ñoño. No jodas, pero ¿dónde está nuestro compañero? En el coche… Porque hay un plátano aquí. Negro y blanco. Pues porque es el de nuestro compañero Caner. Hola, buenas. Entre los detenidos y este chico. Simplemente quiere su arma y se dice… Hola, buenas. Vete aquí, puta poligada. Te pego un telo. Una preguntita, mira. Sería tan amable, por favor, de dejar libre a nuestro compañero, que es que tiene familia, tiene cinco hijos, tiene tres mujeres. ¿No ves qué es mono? Tiene tres familias que alimentar el pobre. ¿Estás bien? Hijo de… Hijo de puta, racista. Es porque soy mono, ¿verdad? Es porque soy mono, racista. No te pegues mucho al coche, que no vaya a ser que lo repita. Espera, voy a por ti, Mondongo. Espera. Sí, por favor. ¿Oye este coche? Es nuestro, es la unidad camono. Voy a por mi mano, ahora vengo. Es una fantasía, me encanta ese coche. A mí me encantas tú, guapa. ¡Code, Mondongo, ya! ¡Code, Mondongo, ya! ¡Code, Mondongo, ya! ¡Milagro! Paquita, tengo pendiente llamar. No me cargas, amigo. Dale, Mondongo. ¿Tú estás viendo lo mismo que yo, Mondongo? Escúchame, es tremendísima la miradvito y la paca. No, ¿tú no estás viendo como agua? Mmm… No. Vale, vale, entonces nada, es cosa mía. Escúchame, se ha liado muchísimo, eh. Han secuestrado un compañero nuestro y han venido Avengers y todo. ¡No me cago, no os preocupéis! Sí, dejadlo en manos, Amancio. Está controlando el comisario, estoy escuchando a no sé qué… ¡Eh, se va el sujeto, se va el sujeto! No, no, es que te montas así, te montas así, Amancio. Tienes que romper la barrera del sonido, como un capítulo de Flash. Que alguien conduzca, coño. Dale, dale, montate. Vamos, vamos. Dale, dale, monta. I believe I can fly. Un segundito. Dale, dale. Que se monta, que se monta. No, Amancio, me has interrumpido. Que tengo que romper la barrera. Que huyen, que huyen, tío. ¡Están huyendo, macho! ¡Maldito coche, tío, que están huyendo! Que tengo… ¡Ah! Nicky, no me interrumpa. ¡Hostia, que conduzca yo! ¡Code, coche! Venga, ñoño. No, no, montarse, coño, venga. Necesitamos esos sonidos. Yo tengo a este. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡De camino, hostia! ¡Que lo que hace, pero Amancio! Estaba viendo el Maps. Estaba viendo el Maps. ¡Hostia! Ahora, llévate en Mercadona nuestra oferta en Plátano de Canarias a 1.78 el kill. ¡Derecha! ¡Derecha, Amancio! ¡Para hacer un 100! Dime. ¡Bien pensado, Nicole! ¡Por eso te amo! ¡Ah, Reto! ¡No, Reto! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Derecha! ¡Hostia, verdad! Como… Como somos en Plátano… ¡Derecha! Estaría bien interpretar en la canción del Mario Kart. ¡Mira, mira! ¡It's me! ¡Mario! ¡Melo! ¡No! ¡Izquierda ahora, izquierda ahora! ¡Amantio! ¡No, no, Reto, Reto! ¡Qué, tío! ¡Lo desconto! ¡Pudre esta muy fuerte! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vete, Reto! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Lo tiene adelante! ¡Se viene! Ah, vale, sí, sí. ¡Cien! ¡Cien Plátanos! ¡Buen código 100! ¡Buen código 100 Plátanos! ¡Buen código 100! ¡Buen código 100! Yo voy ambientando con los sonidos del Mario Kart, ¿vale? ¡Buen 100 Plátanos! ¡Oh! ¡Baja, baja, Reto! ¡Amantio! ¡Yo sé quién es! ¡Oh, tío! ¡Mira, gente, que jodan a ti! ¡Cuidado, Plátanos! ¡Que no es del Mario Kart! ¡Eso fue mío! ¡Eso fue mío! Gente, creo que tenemos que pasar por boxes, ¿eh? Porque esto me queda mucha gasolina. ¡No me jodas! ¡Sí! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Que nos quedamos tirados! Voy a poner un tema que os va a gustar. ¡No, no! ¡Vayate, Mato! ¡No! ¡Puedes quedar vacanción! ¡No sé! ¡No sé! ¡No puedo! Venga, pal, primero que entre conduce. Vale, soy yo. ¡Hostia, conduce el mono! ¡Vamos! ¡Unidad Camono! ¡Unidad Camono! ¿Cómo me ha visto, tío? ¡Hijo de puta! Vale, lo hemos pillado. Bien. ¿Cuántos había? Ah, solo dos. ¿Qué pasa? Que me parece surrealista, la verdad. ¡Que mida, compañero, que mida! Es que está muy guapo el patrulla. Sí. Está guapo, ¿eh? Exactamente. Buenas, M9. ¡Madre mía, Paco! ¡Mételo aquí, si quieras! ¡Sí, de hecho nada, coño! ¡Sí! ¡Es un coche de patrulla! ¡Mételo aquí, metelo aquí! ¡Mételo aquí! ¡Nos llevamos nosotros a Paco! ¡Exacto! ¡Madre mía, Paco! ¡Madre mía, Paco! Espera que falta uno, eh. Falta uno, falta uno. Os falta uno, os falta uno. ¡Nos cabemos todos aquí, eh! ¡No cabemos todos, no! ¡Bueno, el mono se sube conmigo! ¡No os preocupéis! Llévalo un bracito, eh. Llévalo un bracito. Tengo la garra al mono. Tengo la garra al mono. Tío, estás muy estresado. Deberías echar un Valorant, tío. Voy a leer los derechos. ¡No! ¡Han disparado helicóptero a la policía! ¡Vale, vale! Sí, acepto los derechos. Acepto los derechos. Los acepto. Los derechos, básicamente, es que no tenéis derecho a comida de vida. ¡Oh, joder! No tenéis derecho tampoco a una llamada. No tenéis derecho a abogados. ¡Se ha caído uno! ¡Se ha caído! Tenéis derecho a que un monito se haga como última voluntad. ¡Hostia! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Espera! Ahí, arrastralo. Llévalo arrastrando, Nicky. A la comisaría. Para, para, para. Y el otro también. El otro también, bro. Es que está sudado y se me remala. Lo siento, eh. Joder… Madre mía. Vale, pues… ¿Habéis entendido los derechos, sí o no? ¡Síiii! 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 Vale, perfecto, Amancio. No, espérate, ¿cómo era? ¡Amancio, soy yo! Perdona, eh… Cayetano, joder. Vamos a hacer un juicio rápido, por favor. Este era nunca hecho. Exactamente. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Disparar a un helicóptero. ¿Esto no se hace? Estaba tomándome un café. Estaba tomándome un café. Ah. Y de repente ha aparecido un helicóptero. Ajá. Y, pues bueno, he dicho, ala, un helicóptero. Y mi compañero ha empezado a disparar como un puto loco y habéis venido a por mí también. Vale. Ah, ¿que el malo era el otro? Sí. ¿Perdón, no? Tío, no, por favor. No, no, perdona, perdóname, es que se le coge mucho. Bueno, pues si eso ha sido eso, podemos dejar libre al chaval, ¿no? Oh, tío, muchas gracias. A ver, venga. ¡Votación! ¡Libre! El último, el último, el último, el último, ya está. Joder, tío. Yo voto, tú he dejado libre al chaval. Sí, venga, votación, 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 amigos. Que ya bastante tiene con ser virgen. A ver, sí… Oye, ¿por qué sabes que soy virgen? Porque lo has contado tú antes. Claro. Ah, sí. ¡Yo también! ¡Pero wow! Joder, somos panas, tío. Oye, no sé si me sigo, pero podríais perder la virgen juntos. No, tío. Mañana he quedado con una jamba, tío. ¿Con quién? ¿Con quién? Una tal Nicole. Habla así como muy dulce, tío. ¿Cómo? ¿Con Nicole? No. ¡Que Nicole! ¿Que Nicole conoces tú, tío? ¿Quién es Nicole? ¿Que Nicole conoces tú? ¿Que Nicole? ¿Que Nicole? ¿Cómo habla Nicole? Pues así. ¿Qué tal? No, no. La mía tiene una voz como si hubiera caído del cielo. Ah, entonces perdóname por el taser, eh. Lo siento. No pasa nada, ya estoy acostumbrado. ¿Me puedes tasear otra vez, por favor? Claro. Al final yo voy a coger… Bueno, ha sido un placer. Oye, igualmente, eh. Me has caído bien. No use, ven. No use, ven. Y no disparen más helicópteros, coño. Gracias, adiós.